Ya verán, ustedes fíjense la parte de atrás, yo sé que les va a llamar la atención el cuerpo de Nieto, ¿la parte de atrás de John o qué? No, de la fiesta. Ah, de la fiesta, ah. No, la parte de atrás de Elton John no creo que esté muy bien, pero la de Dua Lipa sí, porque canta Dua Lipa. No, y en la de Chica y Rivera también. El tema, Cruz Card, es un exitazo de Elton John, a ver, ya me callo, vean. Sí, 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 sí. We're live. We're live from the fall. Yeah, but we're live. We're live. But how are you going to play it? He's got it lined up, ready to go. Wow. We're live. We're live, right. ¡Gracias! 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 No, 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 no La colaboración Elton John Que además es muy inteligente para colaborar con gente joven Y Dua Lipa ahorita está, bueno, en los cuernos de la luna Y esta canción, evidentemente es una canción de Elton John Que hizo famosa en los años 80 Y que ahora, pues, está haciendo esa versión Dua Lipa no estaba ahí Es una fiesta que se hizo en la Riviera Francesa En Cannes No fue en Los Cabos No fue en Los Cabos Porque ya está trending topic, ¿qué es? Y todo el mundo anda diciendo que fue en Los Cabos No, fue en Cannes o Cali ¿En dónde, perdón? Como usted le quería decir En Cannes Y luego, Dua Lipa También, ¿por qué lo pensaron? Porque Dua Lipa ha estado estudiando muchas historias En playa y en bikini y tal Pero ella estuvo de vacaciones mucho tiempo en su natal, Albania Entonces, que también estaba en una zona de mar Oye, pero te tengo una pregunta ¿Y la pandemia? ¿Dónde quedó la pandemia? En Francia no hay gente En Cannes no hay pandemia Ya estaba al aire Oigan, el DJ se llama Phil de Artiga Lo puede encontrar en redes sociales como Fede Phil Artiga Y dice Debuté como DJ Con nada más y nada menos Que con Sir Elton John Oh my God Está buena la rolita, ¿eh? Sí Me gusta la rolita Lo voy a contratar para mi próxima fiesta del DJ ¿Y me vas a invitar? Sí, claro Yo voy a contratar el DJ No es que vivías en la azotea con no sé quién Ay, con mi mamá lucha Ahí la fiesta va a ser ahí en la azotea No, va a ser en casa de Marta Osana en Cuernavaca Con el DJ Así va a ser intercambio de detergentes con él Para que vengan Así en pudientes Claro ¿De ir quiénes iríamos? ¿De ir quiénes iríamos? ¿Qué? ¿De ir quiénes iríamos? ¿Tú crees? Claro Sí, por supuesto Estoy invitado a ver, paga él No, John A ver si yo no soy el rico Usted es la rica señora Acaba de decir que vas a hacer una fiesta con el Don George No, dije con el DJ Ellos ya habían cantado juntos En una fiesta No, no, no Cállese En una fiesta del Oscar ya habían cantado juntos Llegó Dua Lipa a la fiesta No, pero me da igual eso Y ya habían estado hijos No, la Dua Lupa Ni a nada A la Dua Lupa ¿A dónde vamos a parar? Ay Con esta hiriente y absurda actitud ¿Ahora me entienden? Mira, dime ¿Ahora me entienden? ¿Por qué de repente quedo así toda turulaca? Así me han dejado De acuerdo Ya me quedé aquí, mira Como José José Sí, ajá No, no, no Tremenda cosa Tremenda cosa Bueno, ni hablar Así que ya Subtira la fiesta, ¿no? Mejor nos vemos a donde tenemos que ir ¿A dónde? ¿A dónde, señor conductor? A un corte Es rapidísimo No, no No, no